Radio Vemba 00.0 Cuando la cabeza fode, hasta ella reventa Cuando la cabeza fode, el contributing va a pegar Ese obvio embeza a Crypso Mea cabeza donó la caja Bitto embeza a re Gundro en mi casa Levo toda mi ilusión Levo sus cartas, levo la mujer Dejo tormenta, nada de comer Bicho do coco entró miña casa, miro a mozo y osa me gafalo Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar Cuando la cabeza fode, el bicho va a pegar Bicho do coco mandó me matar, bicho do coco mandó ma cadea Bicho do coco quitó libertad, bicho do coco dejó maquelado Bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso a balar Bicho do coco entró miña casa, levo a toda miña ilusión Levo esos cartos, levo esa mujer, de hecho tormenta nada de comer Bicho do coco entró miña casa, miro a mozo y osa me gafalo